¿Qué alboroto había en las nubes del corazón? Todo se debía a que alguien volvía a visitarles. Las nubes del corazón es un espacio donde la magia acontece y donde es posible recomenzar, en buena compañía, una vida en amor. Los niños acuden aquí cada noche mientras duermen. Las nubes del corazón es su hogar temporal que les permite hacer más llevadera la realidad que les ha tocado vivir. En los diferentes espacios experimentan afecto, alegría, juegos, diversión y respeto. Todo el ambiente de las nubes del corazón es muy acogedor y desprende una ternura que les fortalece para la vida. Al despertar, la señora del vestido verde compartió con su familia su sueño con las nubes del corazón. Y fue entonces cuando comenzó a fraguarse la idea de adoptar. Escribieron una carta enternecedora en la que explicaban por qué querían adoptar a un niño. Y los tres juntos, llenos de emoción, la echaron en un buzón especial. Con el paso del tiempo, la nube Catalejo eligió la combinación perfecta. Adoptar o acoger a un niño es un acto que sale del corazón. Los motivos para dar este paso tan importante, a la vez que tan emotivo, pueden ser diversos. En esta historia, en la que se mezcla la experiencia real con pinceladas de imaginación, se plasma con gran ternura el motivo tan especial que impulsa a una familia a adoptar a un niño. Llévate tu ejemplar a casa. Puedes pedirlo en la web de la editorial batidoraediciones.es o en tu librería habitual.